La banda de Puebla, la banda de Tlaxcala, ¿dónde está la banda de México? Así que sacan a bailar, compadre. ¡Qué fue el mundo! Yo voy a sacar a mi gordita a bailar. ¡Va la producción de Roger! ¡Vale! Ya está cerrada, con tres candados. Y remachada a la puerta negra. ¿Por qué tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera? Han de pensar que estando encerrada. ¡Vale, chale bonito, dice! ¡Vas a dejar pronto de quererme! ¿Dónde está la Fanny? Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando. ¡Ay, dolor! Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor, que lleven la botella. Quiero estar solo, ahí con mi dolor. No quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Malvin quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor su adiós. ¡Vice Correa Salud para el Brownie! Seguro estoy que se marchó, pensando que salieron. ¡Échala bonito! Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debe de saber. ¡Una más, una más! ¡Eso! ¡DJ Furia! ¡Due el mundo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bien! 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 Nunca flor de azah, me das un besito, cuando haya lugar, cuando haya lugar me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le eché en un carrito Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Donde no vaya a pestar Le eché en un carrito Y que la vuelva a chingar Eso Bueno amigos, andremos adelante en esta bonita ocasión de sesión Vamos a ponerle el efecto para que se escuche bien sonido Yo voy a ver Para que se escuche bien sonido